Bienvenido a mi canal, por favor suscríbete, profe Santiago Velázquez, si no te suscribiste activa la campanita del video, dale, del canal, perdón, dale me gusta y comparte con tus amigos y compañeros Bien, vamos a resolver esta ecuación exponencial donde nos pide el valor numérico de 2x más 1 para encontrar este valor numérico necesitamos el valor de x lo que vamos a hacer es aplicar una propiedad de potenciación recuerda que cuando tú tienes multiplicaciones de potencias de dos bases distintas elevado a un exponente tú lo puedes distribuir el exponente para cada una de las bases hagamos de cuenta que esta A y esta B es el 5 y el 2 y la X viene a ser como la N lo puedo escribir como uno solo, de derecha hacia izquierda aplicando esta propiedad es decir, lo puedo escribir como 5 por 2 elevado a la X porque esto sería 5 a la X y 2 a la X, sería lo mismo y esto lo vamos a mantener como 1000 por el momento luego multiplico 5 por 2 que es 10 ahora sí, el 1000 lo voy a escribir como 10 elevado al cubo porque 10 por 10 por 10, 3 veces me da 1000 lo puedes hacer descomponiendo en sus factores primos cuando las bases son iguales, se simplifican las bases y se igualan los exponentes es decir, el valor de X es igual a 3 ese valor de X reemplazamos aquí para encontrar el valor numérico de X 2 por el valor de X más 1 2 por 3 sería 6, más 1 sería 7 el valor numérico de 2X más 1 es igual a 7 la respuesta correcta lo tenemos en el inciso B no te olvides compartir este video con tus amigos con tus compañeros que necesitan aprender ecuaciones exponenciales valor numérico y activa la campanita suscríbete al canal si no te suscribiste todavía ¡Gracias! ¡Gracias!